Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y esto es Pokémon Gold 97 Nuzlocke He puesto aquí dentro del equipo, he quitado a Gyarados He considerado que podría ser la mejor opción Vamos a ir a la cueva, le he enseñado a Surf Hubimos Hay mucho eléctrico en esta cueva Y diréis, pues entonces cambia de Pokémon Pero si también hay Geodudes Vamos a subir de nivel Vale Adiós A la idea de hacer lo que estaba haciendo Por cierto, si alguno está jugando este juego ¿Me sabéis decir si caramelo raros? Porque no he visto ni uno MT-07, M-07 Golpe roca No Caron, vale, electrocañón Pues nada, esta cueva es solo para esto, creo Y ahora me salen los Geodudes Os he visto cuenta Vale, pues nos vamos Aquí me va a dar Voy a curar a mi colegui Debería levelearlo Pero es que es difícil levelear a este bicho A ver si encuentro consigo el repartido de experiencia pronto ¿Qué demonios? Tormenta de arena Esto es curioso Porque la tormenta de arena en oro te la dan Una vez que pasas las que tratas Estoy yo Vale, que es en forma Es la forma de siempre Pero de esta manera queda muy triangular Y muy chulo Si que pasa una tontería, vale Thunderbolt Come on Vale Voy a encontrar la manera de levelear después No sé si pueden poner objetos en el agua Ahora que pienso Hay una tía extraña que vive en el agua Ahora y Voldorp Pásala Esto es nueva ruta, creo No, no es nueva ruta El cartel tiene niña encima La bahía tiene niña encima No me había fijado Eso creo que no existe No está en Se le olvida movimientos La cueva La cueva Buah 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 Ok Un gate Una shop Animano Animano Pesadilla Chachi Chivo en por gangas No es un mal cambio No es un mal cambio Price 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 Vale No me he saltado con derruta Cosa que agradezco Y me vuelo gimnasio de tipo hielo Pesadilla Road Okay Supongo que eres ¿No? Un segundo había algo apoyado a un bicho quería asustarlo pero se ha ido volando vamos a pelear contra la gente porque sí world fan adiós vale se puede parar en el hielo uf es un fallo para mi gusto de todo porque ahora no sigo el patín puedo checar en patrones nuevos chelder cloister pues voy a sacar a cromis pero no chomis es que digo cromis por la costumbre ya y el líder de generación está que supongo que estará vamos a lo voy a ir aquí a ver por aquí en el momento está vale voy a ir con q2 el primero vale estoy pensando me gusta el filtro de color lo hace muy snow y el poco de ruta es ni más ni menos que un zubat paso lo tengo lo tengo delibird tampoco pues nada sin pokémon que no puedo cargar más ítems, que no puedo cargar más ítems, tú me has visto a mí la cara ok, por aquí vuelvo me vais a hacer dar toda la... cabrón esto no se hace estoy viendo que Pokémon salen en esta cueva y... Chromistime esto debería ser tan fácil como... no me fastidies no ok tres izquierda no va a ser no, espérate, esto es para hacer esto quiero llegar a la parte de ahí ahí está el mozolet este ok y se ha pirado, ¿no? chachi tengo que dar el salto vale pero existen los caramelos raros pensaba que era una leyenda o un mito ahora necesito otro veinticuatro 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 un ataque con Swag y ahí está la mosca luego la atraparé y la echaré la voy a echar así que no te pases demasiado por aquí bueno, esta la veis en pantalla esto ha sido que me he equivocado, ¿verdad? vale vale vale, pues me voy de la coma tp up la mint berry mmm ok proteínas proteínas dime tú no, no anti derretir a ver a ver, se la voy a dar por dársela y sell que bien me vendría un carabelo raro más en serio el abuelo está aquí ok ya se ha vuelto al gimnasio vale o sea que obligan a terminar con a terminar la cueva y casi me veis casi me ve como la mosca entiendo me imagino que me voy a ir comenzando con tipos eléctricos ah, vale, ahí estás fácil design más yes and un Wolfhound, Royster, ni cambio, Dewar, ni cambio, y tenemos Ampharos, que aprende Thunder Punch, perfecto, si salgo me llaman por teléfono, sería la hostia, porque implicaría el evento del Team Rocket en la radio. En este momento no he capturado, pero lo estoy evitando, ¿vale? Vale, pues comadre, me mola que haya preguntado al dueño, uff, nivel 30, ¿cuánto era? Belring, Waloo, sí, he sacado a Stitchers, ¿sí? Bonsi Belos sagrados, protege de la confusión Bueno, ya no hay pelos, ya no hay pelos, vale. Comprasador, chai verde, burn berry, vale. 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 Soft sound. Camon stone la puedo dejar, los revivires los puedo dejar, metal powder los puedo dejar, las black laces los puedo dejar, max el vivir lo puedo dejar. Ok. Podrías venderme caramelos, ¿no? No, roquets. La casa de bebo es despechosa. El zoo está cerrado. Por dolores de cabeza, radio. Hacocha, radio. Hay que amazonar, ¿vale? Vale. 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 Vale, vale. 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 Interesante. Demon. Ya, no. Voy a irme hablando, creo que era en... West City. No, no hay rockets. Bueno, igualmente, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Voy a ver si consigo sacar con estos caramelos raros su código para levelear con caramelos raros, porque no tengo tiempo para levelear y me está pasando factura ya. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio hasta entonces. Me quedan dos que no sé quiénes son, porque parecen que son Red y Giovanni, pero no creo que sean Red y Giovanni. Así que... Y que se me cae el mando. Bye, bye. Adiós. Bye. Gracias por ver el video.